La terapia Ella estaba en sala común por una complicación respiratoria y la pasaron de repente a la terapia Cuando el terapista me recibió me dijo que era un edificio que se derrumbaba y que quedaban horas Uno por ejemplo nos dijo un día tu hija no tiene números compatibles con la vida A esta niña le diagnosticaron en el 2004 con apenas dos años una miocardiopatía restrictiva que la mantuvo en emergencia nacional Estuvo conectado a un corazón artificial durante nueve meses tras los cuales fue sometida a un trasplante que resultó exitoso en mayo de 2007 Yo creo que fue lo más complicado cuando ella ya estuvo trasplantada y llegamos a donde había que llegar y ella estaba en la terapia y no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba Hola Domi, ¿cómo estás? Bien Bienvenida a Córdoba ¿Hacía mucho que no venías? No ¿Cuánto hacías? Vine para el fin de semana largo y volví ahora Qué linda que estás Tenés amigas aquí en Córdoba sé que te estuvieron haciendo las bolas Sí Y tú vas a un colegio en Buenos Aires, ¿no? Sí Pero tenés un amigo especial Sí El primer día que yo fui a la escuela me dijo Hola, ¿cómo estás? ¿Ese es Joaquín? Sí El que lo tiene entre ojos tu papá Sí Bueno, Dominique es un milagro con patas como la han bautizado, ¿no? Pero hay un montón de otros milagritos adyacentes a Dominique que vos decís No, no, no tienen explicación vos los contás y parece una historia de una película con gente que no sabes quiénes son que las conoces en ese segundo y te solucionó un problema marca cañón Lo notable y diferente de este caso es que Dominique debió permanecer conectado a un corazón artificial mucho más tiempo que el que aconsejaban los médicos Se trató de una consola controlada por una computadora incorporada que genera impulsos neumáticos y que reemplazan el trabajo de los ventrículos cardíacos Vos veías el otro corazón artificial que te bombeaba, ¿no? Que te bombeaba Ellos habían dicho jugo de sandía, ¿no? ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas cuando veías eso? Yo, un tiempo antes de que me mirara con la máquina yo decía, pero me habían prometido un corazón y era una máquina eso entonces yo decía que yo no lo quería pero después vino el doctor, otro doctor que me explicó y yo decía que sí, no, que no y el cirujano, el jefe de los cirujanos que planeó todas las cirugías me explicó que si yo no tenía esa máquina me iba a morir entonces yo ahí acepté ¿Cómo hacías para aliviarle el dolor de tener que verse ya con dos máquinas funcionando? Una con agua de sandía y la otra con sangre Siempre la forma en que le plantearon las cosas también a Dominique y los médicos allá y que nosotros aprendimos es siempre para adelante o sea, esto es para qué tal cosa esto es para qué esto es hasta que llegue tu corazón Dominique tiene una rutina muy estricta en el sentido de que tiene que ser todo muy horario, muy organizado en cuanto a su medicación y a sus actividades tratamos de hacer una que sea como una es un mix entre sus obligaciones y lo que llevaría la vida de un niño común hemos organizado con el equipo médico de modo tal que ella pueda asistir al colegio y que no tenga interferencia de nada o sea, el colegio no tiene que tomar nada solo agua ¿Son muchas pastillas diarias? Son muchas ¿Cuántas? y ahora estará tomando entre 8 y 10 pero ha llegado a tomar el doble ¿Buscaste explicaciones a todo? Sí, yo a veces tenía miedo de que lo que me den en vez de que me haga bien me haga como anestesia que se anestesie entonces eso yo preguntaba por las dudas Contame ¿Cómo es tener un corazón prestado? ¿Vos sentís que es un corazón prestado? ¿De dónde vino ese corazón? ¿Qué sentís? Yo me siento mal por la nena porque la nena se había caído y se había hecho un problema en la cabeza pero también siento que yo estoy bien entonces al mismo tiempo pienso pero si la nena me lo dio y ella murió estoy ahí pero siempre pero siempre los doctores me dicen que la nena igual se iba a morir porque estaba mal se había lastimado la cabeza ¿Cómo va el tema de tu herida? ¿Te la mirás? Sí, pero a veces cuando me veo algo raro que no es de mi herida le suelo a preguntar a mamá y si mamá no sale le preguntó a papá y si no espero a ver al médico ¿Te da impresión? No Ahora estamos en una etapa donde se pregunta y esto me va a quedar así y esto cuando va a cambiar porque bueno está en la etapa de su desarrollo y el cuerpo nos empieza a cambiar pero no reniega de sus heridas ¿Podrá ser una vida absolutamente normal? ¿Podrá ser mamá? ¿Podrá correr? ¿Podrá saltar? Sí madre va a poder ser yo ya le pregunto a la doctora si va a poder tener novio y la doctora le dijo que sí ¿Cómo te planteas la vida de aquí para adelante? Yo pienso que algún día me van a dejar volver a vivir acá y tengo la pregunta para hacerle a la doctora Villa cuando me van a dejar volver y ella siempre me dice que depende de cómo esté mi cuerpo si está ahí mazo es mejor esperar pero si no tal vez me dejen volver ¿Cómo se portaron tus papis en todo esto? ¿Los viste llorar alguna vez? ¿Los escondidos? Mamá sí Sí, ¿no? Eso te entristeció un poco Sí pero papá no siempre me traía juegos en mi cuarto o algo así ¿Qué te dejó de enseñanza todo esto que te pasó en la vida? Las metas, ¿no? de ir para adelante no importa qué es lo que te pasa y que por ahí la enseñanza de la vida es el obstáculo o sea, ¿cómo saltas eso? Me cambió la óptica de la vida aprendí a ver el momento y a valorar lo que cada momento en la vida nos da más allá de que nos tocaron momentos muy difíciles muy tristes en ese momento, bueno, sacar el miedo y tratar de valorar esto, ¿no? de poder tenerla, de poder disfrutarla de poder acompañarla su temperamento también hizo de que fuese así y bueno, creemos que tuvo mucho que ver en que hoy esté acá con nosotros, ¿no? yo jamás sentí en mi corazón que esto iba a tener un final feo Si vos tuvieses ahí en la cámara a muchos niñitos que estén viendo ¿qué le podés decir a ese niñito? que a lo mejor te está viendo desde la camita de un hospital y no tiene no tiene esperanza no sé, ¿qué le podés decir? Que tenga fe que se va a recuperar porque yo antes decía que no que iba a llegar ahí que no iba a llegar nunca a mi corazón y siempre mi mamá decía que no que iba a llegar que solo era tiempo y yo le decía pero si ya casi estamos a a un año y no viene yo pensaba que era corto y no era largo entonces si ese niñito está viviendo lo mismo que yo que que tenga fe porque no se sabe tal vez mañana o pasado si es lo que él está esperando gracias a mí ¡Vamos, vamos a preguntarle! Gracias por ver el video.